Hola amigos viajeros, soy Orlando y en este video voy a contestar todas las preguntas que ustedes me hicieron Siempre quise hacer esto, de poder empezar a interactuar con ustedes Se me ocurrió para empezar a hacer en 3 semanas videos de como estoy acá viviendo en Nueva Zelanda Como la estoy pasando y empezar con esto que es preguntas de ustedes, mis seguidores, hacia mi Y ahora respondo todo, gracias a ustedes en Facebook y en Instagram superamos más de 100 preguntas Obviamente no puedo responder todas, si alguno queda afuera les pido mil perdones Pero que les parece si empezamos un poquito con lo que es mi vida y contarles como es Orlando Mi nombre, Emanuel Llabrés, no soy Orlando, nací y me crié en la ciudad de Leones al sudeste de la provincia de Córdoba en Argentina Mi familia, mi mamá falleció cuando yo era chiquito, mi papá falleció en el año 2011 Tengo dos hermanos, mi hermana más grande que vive en Estados Unidos, está casada y tiene tres mujeres Y mi hermano, que sigue a mi hermana, yo soy el más chico, vive en Leones, casado con dos varones Creo que después de un tiempo ya ellos están felices de verme disfrutar de la vida y de verme feliz Que creo que es lo más importante, ser feliz uno mismo, buscar lo que a uno lo haga feliz Estoy soltero y me gustan las mujeres, son hermosas mis seguidores Obviamente también quiero a mis seguidores, no los tomen a mal, otra forma de querer Gran consulta esta de los pasajes Yo les voy a contar mi secreto, que no es ningún secreto tampoco Lo primero que hago es no navegar con ventana normal, sino que utilizo una ventana de incógnito Ingreso a la página de Sky Scanner, se las voy a dejar aquí abajo en el comentario del video Una vez que estoy en Sky Scanner, busco a dónde quiero ir y desde dónde quiero ir Y las opciones que me tiran, la más barata, la voy a buscar a la aerolínea Si es un viaje con múltiples destinos, seguramente es muy difícil porque muchas veces cambia de aerolínea Pero mi consejo es ese, Sky Scanner y en base a lo que tiene Sky Scanner ir a la aerolínea Uno ve en el mapa, me encanta esto, cuando a veces no hay un destino, abrir un mapa Buscar en el mapa cuál es el destino que quiero y qué puede haber en el medio Y en base a lo que hay en el medio, me voy fijando y voy poniendo múltiples destinos en Sky Scanner Y ahí voy viendo Por ejemplo, lo último que hice, desde Estados Unidos tenía que venir aquí hasta Nueva Zelanda Sabía que en el medio tenía, sobre todo yendo desde Estados Unidos, Los Ángeles, Hawái Podía tener a lo mejor Japón, algún que otro pasaje interesante Mi preferencia era buscar algo de playa, por eso busqué Nueva York, Hawái, Hawái, Oakland No diría mi vida viajando, sino sobre todo mis últimos años de vida he estado viajando Durante mucho tiempo estuve asentado en mi ciudad natal Y lo he logrado por convicción, por querer ir para adelante Y también obviamente utilizando las Working Holiday Visa Uno puede juntar dinero y luego viajar Yo utilicé la de Australia Y ahora estoy aquí en Nueva Zelanda, el viento que hay tremendo En la mayoría de los casos es utilizar las visas Working Holiday que dan cada país Para argentinos, en mi caso, seguramente si vos estás viendo el video Y sos de algún otro país de Sudamérica o de Europa Podés tener otros tipos de visa Pero para argentinos tenemos varios tipos de visas Por ejemplo, en países como Nueva Zelanda, Australia, las que yo estoy haciendo e hice Y después en Europa, Irlanda, Alemania, Francia, Dinamarca, Holanda Hay muchísimas visas para aprovechar Así que un consejo también que les puedo dar es que visiten la página de un amigo Yo me animo y vos que también se las dejo aquí abajo en el comentario Y en esa página van a encontrar toda la aposta para aplicar a diferentes visas Y poder trabajar en países fuera del suyo Yo nunca trabajé como freelance de periodista fuera del país Pero tengo amigos que sí lo hacen Amigos también viajeros que lo hacen con diferentes proyectos que tienen Van tratando de hacer trabajos en la Argentina Pero obviamente fuera del país Son casi todos proyectos personales Así que no podría decirles cuál podría ser la forma de trabajar freelance afuera Porque nunca lo hice Esto que estoy tomando es mate Es una bebida típica argentina Una infusión, una hierba Muy rica porque a lo mejor ustedes están viendo y dicen ¿Qué está tomando? Bueno, agua caliente, hierba Si ven videos anteriores, en muchos videos estoy tomando mate Calzado cómodo a la hora de viajar Miren Esto no sé si debería hacerlo, pero lo voy a hacer En mi último viaje me compré estas zapatillas Las pagué 45 dólares australianos Me resultaron geniales Con esta viajé por toda Europa Estuve en el mundial Me encantaron Obviamente si van a hacer trekking y montaña y algo mucho más complicado Van a necesitar un par de zapatillas cómodas Pero yo lo que siempre trato de buscar es que sea blandito de esta manera No le quiero hacer publicidad a New Balance porque no me paga nada Pero esta zapatilla me pareció económica, barata y muy buena Lo más importante del calzado creo que tiene que ser que a uno le quede cómodo Siéntanse cómodos ustedes con lo que van a utilizar Porque cuando se viaja se camina muchísimo y es importantísimo estar cómodos en los pies No tener ampollas, no tener problemas porque eso termina siendo algo que perjudica a los próximos días de viajes New Balance no me da nada Pero si te querés copar y me tirás algo New Balance Yo más que agradecido, eh Viajar y conseguir trabajo afuera no es complicado No se tienen que volver locos Es cuestión de darle tiempo Si manejan el inglés van a tener más posibilidades Pero si no lo manejan no se hagan ningún problema Sobre todo aquí en Nueva Zelanda Hay muchísimas posibilidades laborales para ustedes Así que anímense Los idiomas son algo importantísimo a la hora de viajar Sabiendo inglés es un gran paso Porque es el gran idioma con el que se comunican los viajeros Por eso, y lo dije en un video de Colipe Que pueden ir a buscarlo a las historias de mis videos aquí en el canal de YouTube Hablé sobre este tema Saber inglés abre muchísimas puertas Así que si estás viendo el video Y no tenés tantas ganas de estudiar inglés Como me pasaba a mí cuando era chico Hace un esfuerzo Empecé a estudiar inglés Porque si tenés esta idea En algún momento de tu vida De empezar a viajar El inglés va a ser muy pero muy importante Hoy mi inglés Yo sí, soy muy exigente conmigo mismo Siempre creo que puedo estar mejor Igualmente, después de varios años viviendo fuera de Argentina En países en donde se habla inglés Me siento bien Me siento cómodo La familia, los amigos, los afectos Son cosas que se dejan atrás Pero si uno pone en la balanza Es un tiempo en el cual uno puede estar sin esos afectos Obviamente surgen nuevos afectos aquí Mi consejo es dejar ese estado de confort E ir en busca de lo que a uno lo hace feliz En mis viajes que voy solo con mi mochila Trato de buscar hosteles Es lo más barato para cuando uno viaja en soledad Conseguir hosteles Y es algo hermoso para conocer gente Súper aconsejo a aquellos que nunca han viajado solos Que se den esa oportunidad Y vayan a un hostel Y vean lo que es compartir con gente de todo el mundo Con muchas culturas Para eso también lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Antes de viajar Antes de ir a cada lugar Lo que hago es Utilizo una aplicación que se llama Hostel World Y allí veo precios Calidad Hay muy buenos comentarios de la gente La verdad que es una aplicación muy útil A la hora de viajar y buscar hospedaje Sin dudas ha sido visitar el Reino Unido El Reino Unido me ha sido un peso importante para mi bolsillo Hermoso Lo super aconsejo Vale la pena El tema amor en los viajes es algo también muy lindo Creo que forman parte de los viajes Enamorarte Y también al mismo tiempo desenamorarte Porque obviamente al estar viajando Es muy difícil también tratar de mantener eso Muchas veces me han dejado mi corazón roto Y a lo mejor alguna que otra vez Esto no se los puedo decir yo Porque lo debería decir la persona a la cual le rompí el corazón Pero enamorarse en los viajes es algo grandioso Para el final dejé algo de la actualidad Sí, me puse los lentes porque estuve en la edición Voy, vengo, voy viendo Cómo darle el mejor ritmo a este video Llegué hace unos días a Wellington Y mi idea es tratar de buscar trabajo sobre lo que yo hago Que es Community Management Aquí en esta ciudad Así que no tengo una fecha en la cual me pueda ir O no Todo va a depender de cómo me vaya en lo laboral Los gastos que tengo aquí semanalmente Son La casa Que es esta habitación 150 dólares por semana Comida Estoy cocinándome No estoy teniendo un gran gasto De lo que hace a la comida Después lo que es de telefonía Se paga por mes Pero les puedo decir que cuidándose Con unos 250 dólares a la semana Se pueden manejar Se puede bajar ese presupuesto Claro que se puede bajar Se puede subir Obvio que se puede subir Subir se puede siempre Amigos viajeros Espero que hayan disfrutado de conocerme un poquito más Les pido mil perdones a aquellos que me han quedado afuera Obviamente preguntas han sobrado Y esto es un agradecimiento que tengo para ustedes Porque me dan mucho afecto Va a haber nuevo video de responder preguntas que ustedes me realicen Así que ahí van a tener la chance de volver a interactuar conmigo Ahora yo les pido un favor Si les gustó este video me dejen su like Si no están suscritos al canal que se suscriban al canal Y si tienen ganas compartan el video Porque debe haber muchos viajeros que están esperando animarse a dar ese salto Y a lo mejor lo que yo les acabo de contar Le da esa fuerza para emprender e ir en busca de ese sueño Así que compartan el video Yo los vuelvo a ver el próximo domingo en una nueva aventura Viajando por el mundo con Orlando